Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la sincronía de tiempo o la puesta a punto de un motorcito 2.3 litros de Mazda. Como se aprecia en el video, este es un Mazda 6 y te invito a que te quedes hasta el final ya que daremos uno de los datos más importantes al finalizar el video. Dicho esto, empecemos. Para empezar debemos tener muy en claro que este motor no tiene cuñero ni en los piñones ni en los ejes de levas ni en el cigüeñal. Por ende, si aflojamos algún piñón quedaría totalmente loco y perderíamos la sincronía de tiempo en este motor. Dicho esto, pues tenemos que tener mucho cuidado en la toma o la puesta a punto de este motor. Entonces, ¿cómo sería la puesta a punto de este motor? Como la mayoría de los carros, punto muerto superior. Ahí tenemos la sincronía en la parte inferior. En la parte inferior quedaría en punto muerto superior. Pero, ¿cómo quedaría en la parte superior? Bueno, en la parte superior tienen unas ranuras los ejes de levas en la parte de atrás. Para ello nos vamos a necesitar una herramienta especial. Pero si no la tenemos, con una platina necesitaremos alinear las ranuras. Las medias lunas pequeñas van hacia la parte superior, como se aprecia en el video. Ahí estaría sincronizada la parte superior de este motor. Ya tenemos sincronía en la parte de abajo y tenemos sincronía en la parte superior. Quedando así en el pistón número uno en punto muerto superior. Y le metemos en la parte de atrás. En la parte de atrás a los ejes de levas le colocamos esa platina. Y tensionamos la cadena como se aprecia en el video. ¿Cómo quedarían los ejes de levas? Como el pistón número uno quedan punto muerto superior. El primer pistón, las válvulas del primer pistón quedan libres. Y en el cuarto pistón quedan empezando a pisar. Empezando a pisar para admisión y liberando para escape. Como se aprecia. Luego de eso vamos a proceder a montar la tapa. Y aquí está el dato curioso. El CKP tiene la lectura por medio del damper. Y ese hueco tiene que estar alineado con el hueco del damper en punto muerto superior. Procedemos a montar la tapa para darle una mejor explicación. Ya hemos montado la tapa de la cadena. No movemos en punto muerto superior. Colocamos la platina en la parte trasera para que no se nos mueva este tiempo. Como vemos ese es el CKP o el sensor de posición de cigüeña. Necesitaremos con un tornillito 6 milímetros colocarlo o enroscarlo entre el damper y la tapa. Al colocar ese tornillo procedemos a enroscar el tornillo del damper. Pero yo me ayudé de algo. Yo le hice una marca. Ahí se ve una marca a la cremallera del volante. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. La marqué y le metí un destornillador de paleta para poder darle el torque a este damper. Me ayudé de un colega y le di el movimiento. Ya después de eso procedí a sacar el tornillito y le di vuelta al cigüeñal. También saqué la platina en la parte superior. Y le di la vuelta y puse en punto otra vez. Y notamos que quedó totalmente alineado el tiempo. Alineado, alineado. Este tiempo es un poquito complicado. Ahí vemos que quedaron los ejes de levas libres en el primero y empezando a pisar para el cuarto. Es un poquito complicado pero el tema es colocar bien el damper en punto. Para que no tengamos problemas en encendido. Para que no tengamos problemas de correlación. Para que el motor trabaje perfectamente. Si te gustó el video dale like. Emilio Motor.